Entonces, llegó Jesús y se puso a enseñarles. Pero era tanta la gente junto a él que se tuvo que subir a una barca. Mientras, la gente desde la orilla escuchaba sus enseñanzas. Y les empezó a contar un cuento. ¿Quieren oírlo? ¡Sí! Érase una vez un sembrador Que salió muy de mañana a trabajar Llevaba sus semillas antes que saliera el sol Contento fue a sembrar, contento fue a sembrar Érase una vez un sembrador Que salió muy de mañana a trabajar Llevaba sus semillas antes que saliera el sol Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar Unas semillas cayeron a lo largo del camino Unos pájaros vinieron y empezaron a comer Unas semillas cayeron a lo largo del camino Unos pájaros vinieron y empezaron a comerlas todas ¡Ay! ¡Pobres semillitas! Sí, pero acuérdate que es un cuento y tiene una enseñanza Las semillitas son las palabras de Jesús que te dicen que te portes bien ¡Ah! Pero si cuando las escuchas luego se te olvidan y no les haces caso Es como si se las comieran unos pájaros malos Que no quieren que nos portemos bien ¡Muy bien! ¿Seguimos con el cuento? ¡Sí! Érase una vez un sembrador Que salió muy de mañana a trabajar Llevaba sus semillas antes que saliera el sol Contento fue a sembrar Contento empezó a sembrar Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras Se secaron sin remedio Por la falta de humedad Válgame Dios, otros que se murieron ¿Y estas qué significan? Que a veces escuchamos a Jesús con alegría y nos portamos bien, pero solo por un ratito Sí, como mi hermano que luego empieza a pelearse conmigo Sí, pero tú empiezas Ya niños, todavía faltan más semillitas Que también se van a morir Bueno, sí, estas significan que a veces escuchas a Jesús Pero estás tan entretenido en tus juegos que se te olvida lo que te está pidiendo Que nos portemos bien Otras crecieron en tierra Entre abrojos y maleza Y con tanta mala hierba No pudieron respirar Te dije que se iban a morir Shhh, espérate, faltan las últimas Ya sé, las que no se murieron Por fin Que es cuando escuchamos a Jesús y sí le hacemos caso Ah Otras cayeron en terreno bueno Y ahí crecieron hasta madurar Y dieron tanto fruto Que el sembrador contentó Agradecía al cielo sin parar Érase una vez un sembrador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!